Que era una muy buena idea invitar a Marisol de la Fuente, periodista, colega, que tiene una ventaja sobre los otros periodistas, porque es sommelier. ¿Qué tal Marisol? Feliz de estar acá, me encantó esta música. La verdad que qué mejor que escuchar este tipo de música con una copita en mano y además, como vamos a estar festejando, porque se viene el Día Mundial del Chocolate, junto con unos chocolates. Así es. Bueno, nosotros pensamos que con Rossini ya la mesa está puesta. Rossini, además de un gran operista, fue un gran gastrónomo en un sentido muy amplio. Y bueno, te has venido con botellas de vino. Sí, claro, porque la idea es poder pensar en ese maridaje que va muy bien con esta música, con el disfrute, con el placer, con el estar escuchando estos sonidos y ampliar todos nuestros sentidos, no solo al escuchar, sino también al saborear, al oler, al percibir. Totalmente, claro. Hay toda una gran ceremonia. Por supuesto. Me encanta la palabra, no tanto la palabra, pero el sentido de la palabra maridaje. Porque es la unión, la unión de todos nuestros sentidos para crear una percepción diferente y una explosión de emociones, de sabores, de texturas. Y el cuidado que hay que tener en torno a eso. Por supuesto, para que funcione. Así que, bueno, explícanos un poco, a ver, ¿por dónde empezamos? Vinos, chocolates. Bueno. Uno tiende a manotear lo primero que llega. Sí, claro. Pero me parece que hay un orden, digamos, que nos permite ese goce al que hacías referencia, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, cuando uno piensa en esta palabra que vos mencionabas, que es la del maridaje, que es esta unión entre los sabores de un plato y de una bebida, en este caso, de lo que podría ser un postre y una bebida, lo que uno trata es de ir armonizando desde lo más suave hacia lo más intenso. Por eso estoy arrancando con un Pinot Noir, que es un vino tinto. Yo siempre digo que el Pinot Noir es la más elegante de todas las uvas tintas, porque es muy delicada. Y lo vamos a empezar maridando con algún chocolate blanco. Yo tengo acá unos chocolates que son de Cocoa Bit, que son bastante especiales, porque tienen pimienta rosa, sal de la Himalaya, y distintos componentes que van a hacer que sean como un poco más especiados, que esa explosión de sabores de la que hablábamos en la boca sea mayor. Y desde luego, para acompañarlo, un vino que armonice, que sus sabores puedan combinar, que nos ayude a limpiar la boca, que nos permita generar una experiencia distinta, que es lo que uno busca cuando está haciendo un maridaje. Así que te voy a invitar a que agarres alguno de los blancos. Acá tenés con pimienta rosa. Sí, después de pimienta rosa, contanos, ¿qué otra cosa? Bueno, acá vas a encontrarte, fíjate, con naranja, con cuatro pimientas, con pimienta rosa, con sal del Himalaya, con lima y jengibre, con curry, bueno, y con avellanas y almendras, que es lo más clásico. Para este maridaje con Pinot Noir, yo te recomendaría, o bien, el que tiene pimienta rosa, que es este que está por aquí, o el que tiene lima y jengibre, que también es chocolate blanco. Voy a ir directo al de la pimienta roja. Sí, te va a gustar porque... Tiene que ver con el Aguaribay, ¿no? Exactamente, la pimienta rosa es el árbol del Aguaribay, exactamente, que en realidad no es una pimienta, lo usamos como una pimienta, el C fruto, pero en realidad es un fruto de un árbol que se llama Aguaribay, que donde yo vivo hay a montones, y las cosechamos en nuestra casa. El recuerdo que tengo de la Aguaribay era uno que había frente a una casa donde vivía. Sí, y es hermoso, de hecho, es un hermoso árbol, sacás esos frutos, los dejas secar y tenés la pimienta rosa. Y te cuento que el Día del Chocolate, ¿por qué? ¿Por qué es el Día Mundial del Chocolate? Bueno, porque en ese mismo día, un 13 de septiembre, nació Roald Dahl, el autor de Charlie y la fábrica de chocolate, y además coincide con que un 13 de septiembre, pero de 1857, nació Milton Hersey, los chocolates Hersey, que fueron los primeros en ser industrializados y comercializados a un precio accesible para todos. Pensemos que el cacao, que es una planta tropical, era muy difícil, era de difícil acceso, de hecho, se sabe que uno de los primeros en tomar chocolate caliente, o esta idea que hoy tenemos de tomarnos un chocolate caliente, fue Colón, cuando llegó y se encontró con el fruto en las Américas, y no era tan fácil acceder al cacao y consumir este tipo de alimento. Bueno, Hersey fue uno de los que logró industrializarlo y llevarlo a las masas, a la gente, para que pudieran probar la delicia que es el cacao. ¿Cómo va con el vino? A eso le debemos el Día del Chocolate, que se celebra el 13. El 13 de septiembre, sí, este viernes. Exactamente. Esto es exquisito. Bueno, ahora lo vamos a maridar con el Pinot Noir que tenés en tu copa, que es un Pinot Noir del sur de Neuquén, de San Patricio del Chañar, de Bodea Schwerer, que el Pinot Noir lo que tiene es esa característica, de ser más suave y más delicado, porque su piel es más finita, y en la Argentina se da muy bien en la Patagonia o en zonas altas, porque es un agua de clima frío. Ah, está. Entonces va a ser siempre más suave, más delicada. Digo, una novedad. Digamos, toda una cosa de los últimos años, la uva en clima frío, ¿no? Sí, en realidad, hoy en la Argentina, para que te des una idea, hay vinos o plantaciones de vid en 18 provincias argentinas. Y lo que hemos logrado en la Argentina es encontrar las distintas variedades que son más adecuadas para cada provincia, para cada región, para cada lugar de nuestro país. Hay uvas de clima frío, como la Pinot Noir o la Marlotte, que obviamente se van a dar muy bien en nuestra Patagonia, igual que las uvas blancas. Muchas de las uvas blancas son más bien uvas de clima frío, como un Bionier, como un Sabinien Blanc. Y otras uvas, tal vez, como el Malbec, que son más gauchitas como nosotros, y se dan en todas las regiones. Sí, claro. Con distintos perfiles, con distintos estilos. De hecho, nosotros vamos a probar ahora un Malbec mendocino también para hacer otro maridaje. Pero antes de pasar al Malbec, yo no sé si será que estoy muy contento, muy feliz, pero esto está buenísimo. ¿Está buenísimo? Influye estar feliz. No, bueno, vos sabés que lo que ocurre habitualmente cuando uno hace una degustación es que el estado de ánimo te cambia mucho la degustación. De hecho, me ha pasado a mí y a mucha gente que conozco que va a una bodega, visita, come, toma, le encanta un vino, se compra dos cajas, se las trae a Buenos Aires, tal vez, y cuando lo va a tomar, dice, che, este no es el mismo vino. Claro, te falta la cordillera, te falta... Te falta todo, te falta la cordillera, te falta el asado a la cruz, te falta el vino en ese lugar. Eso nos lleva a la mesura de no comprar cajas por comprar, sino incluirlas en el lugar adecuado. Exactamente. Bueno, y además, esto que vos decías, que las sentaciones, los sentimientos, etc., te van a cambiar totalmente la percepción. Si estamos, de hecho, yo soy jurado también de concursos de vinos y te cambia totalmente si ese día vos estabas de buen humor, súper abierto, súper como contento de llevar adelante esa tarea que cuando a veces, aunque no lo crean los oyentes, a veces se vuelve una obligación el tener que catar y probar y demás. Ah, qué laburo, che. Y no tenés ganas, ¿no? Entonces, tu percepción es totalmente diferente. Exactamente. Y vos sabés que, bueno, nos pasa también con los chocolates o con los alimentos. Nosotros también vamos a tener distintas percepciones cuando consumimos ciertos alimentos. De hecho, es interesante en la Argentina, ¿cuántos kilos crees de chocolate que consumimos por año per cápita en la Argentina? No sé, a ver, no tengo la menor idea. Si me fijo en mi entorno, en mi casa familiar, son muchos. Bueno, aproximadamente se calcula que son alrededor de dos kilos per cápita al año. ¿En serio? Sí. Muchísimo. Es bastante, pero los suizos nos ganaron. En Suiza, que es el mayor consumidor de chocolates. Ah, no solo productor, sino consumidor. 8,8 kilos de chocolate per cápita al año en todos sus estilos, ¿no? Acá nosotros estamos probando estos chocolates que son especiales porque tienen pimienta, como decíamos, sal del Himalaya. Claro. Hay una cuestión con las tradiciones del chocolate, ¿no? Uno piensa en el chocolate suizo, es una gran tradición, pero hay otra gran tradición que es la belga, ¿no? Sí, claro. Bueno, los chocolates belgas tienen esta tradición de que sean de muy buena calidad. A ver, de hecho hay una empresa que tengo por aquí unos chocolates también para compartir que se llama Puratos, que es belga también, donde ellos trabajan con productores en lugares como, por ejemplo, Nueva Guinea, Uganda, y trabajan incluso en la agricultura sostenible. Ellos son muy conscientes de que un producto de buena calidad requiere de gente que trabaje contenta y en buenas condiciones y hacen productos de buena calidad. Ahora, ¿qué es un chocolate de buena calidad? Esa es una última pregunta. Bueno, ¿cómo reconocemos un chocolate de buena calidad? Primero, no es real que el color, que si es más oscuro es mejor, eso no tiene nada que ver con la calidad porque depende del estilo, depende, por ejemplo, si es semiamargo, si es amargo, si es con leche, etc. Por lo cual, no hay que guiarse por el color, pero sí hay que guiarse, por ejemplo, por la textura. Cuando vos rompes una tabletita de chocolate, tiene que hacer, le dicen los especialistas, los expertos de chocolate, un clap. Tiene que sonar, digamos. Tiene que sonar. Los chocolates nunca deben estar ni pegajosos, ni derretirse en tus manos, ni ser gomosos. Un buen chocolate se va a derretir cuando vos lo pongas en la boca y la temperatura de tu cuerpo haga que se derrita. Y, de hecho, hay un número. Dicen que en 30 segundos debería empezar a derretirse en su boca, que no hay que masticarlo para poder apreciar todas las características. He vivido equivocado. Bueno, cada uno come lo que puede, como puede. O sea, nunca le concedí 30 segundos a un chocolate. Pero bueno, cuando alguien degusta o evalúa chocolates, se dice que hay que olerlo para ver los aromas y, obviamente, dependiendo de donde sea, puede tener notas más cítricas o notas más tostadas. Eso va a depender mucho del grano y de la calidad y del lugar donde fue producido. Después, obviamente, de olerlo, poner el trozo en la boca y dejar que se derrita, y ahí van a aparecer las otras notas. Tiene que hacer este sonido cuando lo cortás. Además, como te decía antes, no se te tiene que pegar en las manos, no se tiene que derretir en las manos, no tiene que ser gomoso, no tiene que ser pegajoso. Eso te va a estar hablando de un chocolate de muy buena calidad. Vamos a hacer otro, María. Sí, Marisol, trajiste Malbec. Sí, traje un Malbec. El Malbec que traje es un domain busquet de la línea Gaia, que está asociada. Es un vino orgánico. Esto significa que no se usa ningún tipo de agroquímico en el viñedo. Y Gaia significa tierra, madre tierra. Así que ya que estamos hablando del chocolate, del cacao de la tierra, del cultivo agroecológico y demás, me pareció una buena elección. Así que vamos a ir con un Malbec y vamos a por ahí elegir un chocolate. Ahora tal vez podemos ir con uno de los bomboncitos de Cocoa Bit, como más cremoso, ya con un poquito más de intensidad, para que veas la combinación. Así que ahí te voy a dejar... Sí, sí, claro. El Malbec que tira hacia los violetas. Claro. ¿Sabes que cuando vas a una degustación y alguien, el sommelier o el que está dirigiendo a ciegas, lo mira así y te dice, esto es un Malbec de 2023? Bueno, en realidad eso lo sabe, por ejemplo, por el color, por los aromas. Obviamente si lo pruebo, al probarlo eso también te da información. Por ejemplo, este vino, fíjate que es bien violáceo. Si inclinás la copa, para los que nos están oyendo sobre una superficie blanca, van a ver que tira hacia los colores violáceos. Eso significa que es joven y significa que es Malbec. Los Malbec es la única variedad que tira, no es la única, pero la más común aquí en Argentina, que tira hacia los colores violáceos. Claro. Y tiene ese color intenso. En este caso, como te decía, es un Gaia de Domain Busquets, que es orgánico, es mendocino, y lo vamos a maridar con un bomboncito. Para mí como que esa va a ser la mejor opción. Mirá, tenés, semiamargo relleno con frambuesa. Relleno con maracuyá, relleno con dulce de leche, hay uno también. Así que elegí el que más te guste, porque todos estos van a andar bien con este Malbec. ¿Por qué? Porque acá ya subimos en intensidad. Este que tiene forma de corazón. Ahí está, muy bien. A ver. Pruebe nomás. Bueno, cuando probamos, al igual que pasa con las comidas, vamos a ir subiendo en intensidad en chocolate y subiendo en intensidad en el vino. Cuando uno hace una armonización, un maridaje con vino, se hace lo mismo. Como a sabores más suaves, vinos más suaves, a sabores más intensos, vinos más intensos. ¿Por qué? Porque la idea es que el vino acompañe. En este caso va a estar genial porque vos tenés frambuesa, tenés el cacao, y cuando ahora pruebes el vino, vas a ver que este vino va hacia las frutas rojas y te va a reforzar los sabores de la frambuesa que tiene este bombón que acabas de tomar. Entonces, uno lo que va a buscar es que se refuercen aromas, se refuercen sabores y que de esa manera podamos sentir mejor las características de ambos elementos y que te generen una sensación, una expresión diferente en la boca al momento de combinarlo. Otro mundo respecto al Pinot Noir, ¿no? No, claro. Pasamos de un vino suave, mucho más elegante, con más frescura, en este caso más ligero porque era un Pinot Noir joven, a un Malbec que sigue, a pesar de ser un Malbec mendocino, de Tupungato y demás, también es fresco, pero ya sube en intensidad. Tenés más sabor, la nota frutal está más marcada. De hecho, la nota un poquito como de mermelada de membrillo o de compota aparece en la nariz y te ayuda a combinar con ese bomboncito, con frambuesa, súper bien. Sí, Marisol, estamos conversando con Marisol de la Fuente, periodista, sommelier, ha venido a visitarnos, como se debe visitar a las personas, con botella de vino para compartir. Y no solo eso, nos está un poco desaznando acerca de cómo relacionarse con el vino al final de cuentas. Así es. Y es cierto que el Malbec argentino es muy bueno. El Malbec en Argentina se da... El Malbec crece bien en Argentina. Se da muy bien, por eso nuestra cepa insignia. En realidad, el Malbec es una uva de origen francés. En Francia se llama Cote, es la más destacada en una región al sudeste de Francia que se llama Caors. Llegó con un montón de otras variedades europeas a la Argentina, allá por 1853. Y de hecho fue la que se desarrolló mejor o se adaptó mejor a nuestro terreno en todos los lugares donde se cultivaba y por eso fue la que se eligió como cepa insignia. Hoy nosotros representamos el Malbec en el mundo. Creo que alguno de los últimos números marcaba que producimos el 75% del Malbec que se produce en el mundo. Claro, porque para nosotros es algo muy habitual, pero en realidad en los lugares productores no siempre encontrás las mismas uvas y las mismas variedades. La uva tinta más producida en el mundo es la que vamos a probar a continuación, que es la Cabernesa Viñón. Sí, la Cabernesa Viñón sí lo vas a encontrar en todas las regiones vitivinícolas. Ahora, si hablamos de un Malbec, y no, no hay Malbec en Estados Unidos, no hay Malbec en toda Europa, hay Malbec en Argentina, hay Malbec en una zona de Francia, que de hecho ahora esa zona de Francia le cambió el nombre, le sacó el nombre Cot, que era el nombre original, y lo llama Malbec para aprovechar la fama del Malbec argentino. Pero el Malbec hoy es nuestra insignia también porque se dio muy bien y porque es como una variedad que no se ha desarrollado en otras partes del mundo. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con la uva torrontés. La torrontés es la única uva que sí es 100% autóctona. Claro, es una uva blanca, ¿no? Es una uva blanca, que de hecho hay tres variedades en la Argentina, el torrontés riojano, el sanjuanino y el mendocino, el más plantado es el torrontés riojano, que ese es el nombre, no es por la provincia, se llama así, que es el que consumimos habitualmente, muy floral, muy frutal, pero esa uva, que es autóctona de la Argentina, no existe en ninguna otra parte del mundo, por ejemplo. Entonces pasa eso a veces, y así sucede, no sé, te cruzas a Chile y está la Carmener, que no existe en la Argentina, y te vas a Estados Unidos y está la Zinfandel, que solo existe en Estados Unidos. Entonces hay algunas uvas que se destacan mucho en algunas regiones vitivinícolas. ¿Funcionó el maridaje? Muy bien. ¿Cuánto tiene que ver la copa, la forma de la copa, con lo que recibimos, lo que somos capaces después de saborear del vino? Yo, para un consumo diario, me junto con mis amigos en el asado y vamos a tomar unos ricos vinos, la percepción va a ser la misma, no te va a hacer grandes cambios. Cuando vos ya estás tratando de hacer una degustación, hay algunas características que la copa tiene que tener. Les cuento a los que nos están oyendo que yo estoy usando una copa técnica acá, que es chiquita, es bien chiquita, que entran 60 mililitros de vino hasta el ecuador, que es la parte más gordita de la copa, que es como la más adecuada, por ejemplo, cuando uno hace cata técnica o en un concurso. Pero para la vida diaria alcanza que sea un lindo copón, como en gota, que cierre hacia arriba en la boca, porque eso va a hacer que los aromas del vino se conserven dentro de la copa y los pueda sentir. Siempre con pie, si no tiene pie es un vaso, no es una copa. Sí, es vaso, no es copa. Con pie, ¿por qué? Porque cuando yo agarro del pie, evito darle calor con mis manos al vino y levantar la temperatura, evito que si agarra el chocolate, el jamón o el queso le transfiera olores a la copa, o que ensucie la copa. Por lo cual tiene que tener piecito. Y después, obviamente, si me pongo muy, muy delicada y fina en cuanto a percepción, no es lo mismo percibir en una copa de cristal que en una copa de vidrio. Porque el vidrio tiene un borde grueso. De hecho, andaba tu vaso por aquí hace un ratito. Sí, sí, el vaso del agua. Tiene un borde de agua. Claro, el borde grueso. Tiene un borde grueso. Eso es por cómo se hace ese vaso que está hecho con vidrio. El cristal se corta, en general, el cristal de buena calidad, entonces el borde es finito. Claro. Entonces cuando tomás, ese borde finito hace que el líquido fluya de una manera diferente a la boca. Pero bueno, ya ahí nos estamos volviendo como súper expertos en degustación. Encontrar una linda copa en casa. Eso te iba a decir. Alcanza. Con una buena copa. Exactamente. La que conversa con nosotros es Marisol de la Fuente, sommelier, periodista. Y hay oyentes que... Ay, preguntas me encantan. No, se están quejando. ¿Cómo que se están quejando? ¿Chupan solos acá? Ay, bueno, los tenemos que invitar algún día a hacer una degustación. Hugo, Hugo, dice Santiago y pone una O larga. Dice, hoy era miércoles de jueguito y estás escabeando solo. Y sí, Hugo, hoy me tocó. Hoy te tocó. Y Dionisia, nuestra querida oyente. Saluda, amigos, qué fiestón. ¿No hay sorteo? Bueno, para alguna próxima podemos organizar algún sorteito para los oyentes de Clásica. Sí, perdón. Yo siento un poquito de... No sé, porque yo me voy tomando todas las copas que vos me servís y vos no. Me siento un poquito, pero bueno. No, vos, porque yo ya los conozco los vinos. Vos los estás descubriendo. Yo sí los estoy oliendo porque eso siempre me ayuda a recordarlos. Está muy bien. Pero pruebe con tranquilidad y fíjate, está bueno. Y estamos ahí con una transmisión en el Instagram también en vivo por si alguien nos quiere ver. Vamos a ver que los colores son bien distintos. Exactamente. El vino noir, del malbec que tira más hacia el violeta y del cavernes de viñón que tira más hacia el bordeaux, hacia el rojizo. Eso es porque cuando uno trata de mirar vinos o evaluarlos, uno si mira una sola copa y se tiene color de vino, pero ¿cómo aprende a poder describir un color comparando? Entonces, en este caso, sobre todo entre malbec y cavernes, fíjate que es muy marcada la diferencia con el vino también, pero entre malbec y cavernes, que en intensidad de color es la misma, tenemos uno bien violáceo y otro más rojizo. Entonces, un sommelier o alguien que sabe un poco más de vino mira el color y puede darse una idea de la variedad y también de la edad del vino. Ese es otro gran tema, ¿no? Sí, claro, la edad. La edad del vino. Sí, porque se suele creer que todos los vinos mejoran, este es el concepto que siempre escucho, ¿todos los vinos mejoran con el paso del tiempo? No, es un riesgo. Y en realidad no, es un riesgo, porque en realidad hay vinos que son para ser tomados jóvenes, que son los que se producen en el año, que por ahí duran un año o dos, y su idea es, se toma joven, fresco, fruta, más fácil de tomar, es el que le echamos un chorrito de soda, incluso un hielito, algo muy refrescante. Y después hay vinos que sí están pensados para evolucionar, este último que vamos a probar ahora, el Cabernesa Viñón de Terraza, sí tiene potencial de guarda, pero cuando lo hicieron, cuando lo crearon el enólogo ya en el viñedo, pensó, bueno, la intensidad con la que voy a cosechar esta uva, con la carga de azúcar que la voy a cosechar y demás, y el proceso productivo que voy a llevar adelante es para ser un vino que va a tener un potencial de evolución de 5 años, de 10 años, de 15 años. Ahora, ¿ese vino que evoluciona 10 años es mejor que el joven? No, es distinto en realidad, la evolución lo que hace es agregar aromas, cambiar los sabores, desaparecen algunas cosas como las frutas o la nota más de frescura, y aparecen otras notas. Son dos vinos distintos. Si vos me preguntás, para una previa de una cena, mientras estamos comiendo la picada, me gusta más un vino más fresco y más joven, para acompañar ese cordero a las brasas, o ese guiso de lentejas, que todavía estamos en los últimos días del fresquito, y ahí prefiero un vino un poquito más evolucionado, como, sí, que tenga más aromas, más sabores. Por ejemplo, este que vamos a probar ahora, que de hecho vos ya lo estabas oliendo, fíjate que hay ahumados, hay tostados, que son propios del Cabernet Sauvignon, y además que es un vino que ya tiene unos añitos, este es un 2018, el que estamos probando. Y lo vamos a probar con algo más fuerte, yo te voy a invitar a que pruebes el chocolate con cuatro pimientas distintas. Estamos probando acá los chocolatitos de Coco Abit, chocolate con pimientos, espérate que vamos a hacer así, ahí va, y fíjate que acá, este vino, el Cabernet Sauvignon, tiende a dar sabores más picantes, tiende a dar sabores más salvajes, más de notas vegetales, este chocolate tiene pimienta, vas a ver que pica un poquito, es un chocolate amargo aparte, lo vas a combinar con ese vino, y va como a amalgamarse el picor, el ahumado, y de vuelta, ahí es donde vamos a estar logrando que este concepto de armonizar sabores funcione, ¿no? Se haga esa complementación entre vino y chocolate. Cara de felicidad. Sí, de verdad que sí. Me encanta. Fui más feliz con el Malbec. Bueno, es un sabor al que estamos más acostumbrados, el del Malbec también. Este es un señor vino un poquito más, tiene un tanino un poquito más fuerte, por eso también lo maridé con un vino, con un chocolate que sea un poquito más fuerte, o que puede ser un chocolate con leche bien cremoso, entonces ese tanino que vos sentís, que es un poquito más áspero en la boca, te ayuda a limpiar en la boca, y a que se sientan bien los sabores. Como con cualquier otro maridaje, como te decía, estamos festejando acá el Día Mundial de Chocolate por Anticipado. El viernes. El que es este viernes, el 13 de septiembre. Con chocolates también se pueden hacer combinaciones con vinos o con destilados. Ya traer destilados me pareció un montón, lo dejamos para la próxima, pero con un whisky, con un coñac, whisky, coñac, ron, los vinos son fermentados, se hace una fermentación. Los destilados se utiliza calor para hacer la destilación y son bebidas de mayor graduación alcohólica. Estamos hablando de bebidas, por ley de en general 40 grados de alcohol. Un vino tiene 13, 14, un poco más amable para esta hora de la tarde. Marisol, yo te agradezco que hayas hablado tanto, porque eso me permitía ir tomando, comiendo. ¿La pasaste bien? Muy bien, te voy a hacer una última pregunta. La que quieras. El mito del pescado, la relación pescado-vino blanco. Bueno, habitualmente decimos los pescados van con vinos blancos, las carnes van con vinos tintos. No es del todo incorrecto, está bien, pero tiene excepciones, como todo. Lo que uno debería pensar es esto de sabores más suaves, vinos más suaves, sabores más intensos, vinos más intensos. Te doy un ejemplo. Si yo tengo un salmón hecho con una salsa de crema y lo acompaño con papas y batatas, voy a tener pescado, verduras y pescado, pero voy a tener cremosidad, un pescado que es graso, la papa, la batata, que como te da sensación más de como pastoso en la boca y demás. Si yo pongo ahí, marido, un vino blanco, el vino blanco va a aparecer agua en tu boca. Entonces debería elegir, por ejemplo, un vino tinto más joven o un merlote, un pinot noir, como este que estábamos probando, o un blanco gran reserva. No estamos muy acostumbrados en la Argentina a tomar vinos blancos evolucionados. En el mundo son muy comunes, aquí en la Argentina también hay, pero a la gente le cuesta pagar un pesito más por un vino blanco. Porque hay muchos mitos, claro, de no, vino blanco, pero hay vino blanco gran reserva, que es excepcional. Pero si no, en este ejemplo que doy, de este salmón con crema, con papa, con batata, un lindo pinot noir, un lindo merlot, o incluso un lindo malbec, pero más bien joven, no tan potente, va a ayudar a que maride bien. ¿Por qué? Porque el tanino, eso que te da sensación de se quedar en la boca, te va a limpiar la grasa, los sabores se van a combinar bien. Lo mismo si vos tuvieras una carne que la cocinas como un solo, por ejemplo, un solo millo, y lo cocinas para que quede bien desgrasado, o alguna carne magra, y le pones unas verduras grilladas. ¿Es una carne? Sí, pero si vos le pones un cabernet saviñón, un cabernet fran, gran reserva, solo vas a tener el gusto del vino en la boca. Entonces también, ahí bajás a algún vino, entonces un rosado, que acompañe los sabores. Está bien. Che, Marisol de la Fuente, entonces resuminos un poco qué nos mostraste hoy. Hoy festejamos el Día Mundial del Chocolate, que es este viernes, con los chocolates de Cocoa Bit y de Puratos, y lo maridamos con tres estilos de vinos, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon y Malbec, para ver cómo distintos estilos de chocolates, o distintos sabores, de más suaves a más intensos, combinan bien con distintos estilos de vinos. No estoy muy convencido, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Podemos probar de vuelta? ¿Podemos empezar todo de nuevo? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Marisol. Un placer enorme estar acá. Che, y no te pierdas, vení de vez en cuando. De vez en cuando creo que voy a andar viniendo por acá. Dale, gracias por habernos acompañado, habernos hecho disfrutar y habernos enseñado sobre todo esto. Muchas gracias. Porque en serio, el vino no es broma. No, no, y de hecho, los vinos, las bebidas, los destilados, bueno, si los oyentes tienen ganas de seguir aprendiendo, me encuentran en todas las redes sociales como Sol Sommelier. Sol Sommelier, Sommelier es con doble M, y ahí van a ver que hablo de cervezas, de destilados, de vinos, de maridajes. Que es, porque los Sommelier, bueno, un poco cuando estudiamos la carrera, estudiamos de todas las bebidas posibles que hay dentro de la carta de un restaurante. Incluso las que no tienen alcohol, pero esas son un poco más aburridas. Está bien. Gracias, Marisol de la Fuente. Un placer enorme. Hasta pronto. Che, y bueno, así se nos fue la tarde. Ehh... Que, y bueno, así se nos fue la tarde.